y pérdidas incalculables en el páramo del almorzadero dejó un incendio forestal que arrasó con más de 500 hectáreas de vegetación en límites de los municipios del Cerrito y Concepción. Néstor Suárez nos tiene toda la información adelante. Así es compañeros, buenas tardes. Organismos de socorro del municipio de Concepción y Cerrito lograron sofocar un incendio que se presentó desde el pasado domingo en zona de páramo de estas dos localidades. Yair Antolini, es integrante de la defensa civil del municipio del Cerrito, habló con el Sistema Oriente Noticias. Cerca de 500 hectáreas de vegetación de páramo como frailejones y otras más representan un incalculable impacto al medio ambiente en la provincia de García Rovira. Ahí como podemos ver está la comunidad de páramo al máximo, algunos desde las 5 de la mañana, sin desayuno, sin comer, pero ahí estamos tratando de controlar este porazo incendio forestal que consume el páramo de la almohadera. De otra parte, en zona rural del municipio de Málaga, un venezolano al parecer se quitó la vida en horas de la tarde noche del día lunes. Las autoridades investigan este episodio. El mayor José Mauricio Muñoz, comandante del cuarto distrito de policía. Se logra establecer una persona que estaba colgando de un árbol superior a 17 metros. Se está presentando de pronto algunas hipótesis sobre la persona tenía algunas inconvenientes con la esposa que al parecer el día anterior lo había dejado y al parecer ese fue el motivo por el cual este sujeto toma esta mala decisión. Este hombre de 33 años de edad de nacionalidad venezolana que al parecer se quitó la vida pues fue trasladado su cuerpo al municipio de Carcassi para la respectiva necropsia. Esta es toda la información que reportamos desde la provincia de García Rovira. Continúen ustedes en Estudios. Muy buenas tardes.